¿Está bien? ¿Está bien? ¿Y esas tendencias? ¿Tendencia Moli? ¿Por qué está Moli en tendencia? ¡Moli presidenta de Persas! Ok. ¡Moli nueva presidenta de Persas de la Kings League! Bienvenida, Cristal Moli. Muy bien. ¿Y por qué le mutieron el Moli? Cristal Moli. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien Moli, eh. Muy bien Moli, amigo. Muy bien Moli, eh. Chicos, ¿le gustaría a Moli que yo juegue en su equipo? Ah, no, no, porque el equipo de Moli es de mujeres. Ella es la presidenta de la Queens. Ustedes saben que yo no tengo ganas de tener un equipo en la Kings League. Porque saben que yo en la Kings League no la miro. Pero sí me gustaría jugar, chicos. Yo sería nueve. Chicos, si algún equipo de la Kings League me quiere como nueve, ¿ustedes bancan que yo en mi contrato ponga cláusula por goles? Banco esa, chicos. Ustedes saben que yo no quiero tener equipo. Pero sí me gustaría ser el nueve en un equipo, amigo. Yo creo que tengo la calidad para ser el nueve. ¿Entienden? ¿Bancan que ponga la cláusula por goles? Tipo, diez lucas cada gol. Diez mil pesos cada gol de Cobrix. Amigo, me hago la casa. Literal. O sea, no quiero que me paguen por jugar. Quiero que me paguen por hacer goles. Si hago goles, cobro mucho. Si no hago, no cobro. Me bancan, chicos. Yo creo que me hago la casa, ¿eh? Yo creo que me hago la casa, amigo. En serio, ¿eh? En serio. Amigo, en serio estoy diciendo, ¿eh? 100%. 100%. Chicos, a ver los memes de esta noche. 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 Gracias por ver el video.